Un nuevo crimen se registró en la Manzana 5 de la invasión Altos de Pimienta en el norocidente de Bayupar para sumar 39 muertes violentas en lo que va del año en la capital del Cesar. Se trata de Héctor José Betancur Lora, de 31 años, conocido con el alias de Khaled y residía en la invasión Singapur, zona adyacente al lugar donde fue asesinado. El reporte policial indica que Betancur Lora presentó tres heridas por arma de fuego, específicamente en la rodilla izquierda, mano y región occipital. Esta última le causó la muerte de manera inmediata. Presuntamente este hombre durante la noche del miércoles se encontraba en el villar Palomo, cuando fue sorprendido por sujetos desconocidos a borde de una motocicleta, quien sin mediar palabras le dispararon dejándolo sin vida en plena vía. Personas y vecinos que se encontraban en el lugar intentaron socorrerlo, pero era demasiado tarde, mientras su cuerpo quedó bañado en sangre en la carretera. La inspección técnica del cadáver fue realizada por personal del CTI, quienes lo trasladaron hasta medicina legal para la necropsia de rigor.